Madame Web repunta en 100% durante el viernes, pero Bob Marley duplica su taquilla doméstica. Hola amigos cinéfilos, bienvenidos al tercer y último reporte de Taquilla Express de la semana. Muchas gracias a todos por su apoyo, en especial a los miembros del canal que me patrocinan. La buena noticia para Madame Web es que pudo subir un poco sus proyecciones de debut doméstico. Lo malo es que parece que ya no hay salvación. La más reciente entrega del Spider-Verse de Sony reapuntó en 100% para su tercer día. Eso debería ser alentador, pero como partió con números bajos, el acumulado sigue siendo bajo. Al viernes, Madame Web va recaudando 12.5 millones domésticos y ahora la proyección para su lanzamiento de seis días, incluyendo el lunes feriado por el Día del Presidente, es de 24 millones. Como dije, subió ligeramente. No hace una gran diferencia la verdad. Regresando a su acumulado, tras tres días de exhibición, todavía se ubica muy detrás del primer día de Morbius. Comparándolo con The Marvels, la diferencia es de casi 10 millones. Por el lado internacional, seguimos sin datos precisos, pero se sabe que en el único país donde se apoderó del primer lugar es España. Mañana en el reporte semanal, veremos cómo va su situación mundial y si hay alguna esperanza. De momento, se oye que la proyección para su debut global va de entre 40 y 50 millones. Bob Marley no será un color púrpura 2.0, al menos no en su fin de semana debut. Y es que el biopic logró repuntar en 94% de jueves a viernes. Eso es cuatro veces más que lo que registró el musical de Warner. No es una comparación precisa, pues Bob fue un estreno de miércoles y el púrpura fue uno de lunes. Pero es claro que el panorama para la biografía musical de la leyenda del reggae es más positivo. Gracias a ese crecimiento, Bob Marley va acumulando 25.3 millones domésticos al día de ayer, duplicando lo que posee Madame Web. Parece que Paramount se agregará otro éxito más, porque las proyecciones actuales para el debut de seis días del biopic alcanzan los 46 millones. Yo espero que supere esas estimaciones y logre alcanzar la marca 50. Eso sería excelente. A nivel internacional no hay datos actualizados, así que tendrán que esperar hasta mañana para conocerlos. Y eso es todo por este reporte express. Comenten qué resultado les sorprendió más. No olviden dejar sus likes, compartir el video, suscribirse y activar las notificaciones para más noticias, taquilla y cine. ¡Suscríbete al canal!